¿Alguna vez te has preguntado por qué existe el mal? ¿Por qué hay guerras, pobreza, enfermedades, violencia y otros sufrimientos en el mundo? Esta es una pregunta que ha sido formulada por filósofos, teólogos y científicos durante siglos. No hay una respuesta definitiva, ya que el mal es un concepto complejo que puede ser interpretado de muchas maneras. Una posible respuesta es que el mal es simplemente la ausencia de bien. En otras palabras, el mal no es una entidad en sí misma, sino la privación de algo bueno. Por ejemplo, la pobreza es la ausencia de riqueza, la enfermedad es la ausencia de salud y la violencia es la ausencia de paz. Otra posible respuesta es que el mal es un producto de la libertad humana. Los seres humanos somos libres de elegir entre el bien y el mal, y cuando elegimos el mal, estamos creando el mal en el mundo. También hay quienes creen que el mal es una fuerza sobrenatural, como el diablo o un dios malvado. Esta creencia es común en las religiones monoteístas, que creen en un único dios. Si este dios es bueno, entonces el mal debe ser una fuerza externa a él, ya sea una fuerza maligna que existe por sí misma, o una fuerza que el dios ha creado para algún propósito desconocido. No hay una respuesta fácil a la pregunta de por qué existe el mal. Es una pregunta que nos ha desafiado durante siglos, y es posible que continuemos cuestionándola durante muchos años más. Sin embargo, es un tema que nos obliga a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo y sobre el significado del bien y el mal.